Mirad No me lo puedo creer, me acaba de pegar una hostia a la cámara Hostias Tom, hostias Tom Hostias Tom Mafia rusa, bienvenidos a un nuevo maldito video Estamos en mi hermosa Vita hay un puto oso, Vita hay un puto oso Vita hay un puto oso Vita hay un jodido, no se lo que hay que hacer pero escúchame Hay un jodido oso mordiendo No me lo puedo creer Vita escúchame, hay un puto oso que quería ir a por nosotros Créeme, yo soy ruso, lo único que yo sé de Rusia Es que no puedes ver un oso en el invierno Y si ves un oso hay que correr Escúchame, escúchame hay un puto oso, escúchame Es un puto oso de verdad Vete detrás de ese arco, vete detrás de ese puto arco Vita hay un jodido oso de verdad Es que es un oso de verdad, es un oso de verdad Es literalmente enorme, no se cuánto medirá Cuántos metros puede medir Cuánto puede maldita mente pesar Vita hay que acercarnos Vita hay que acercarnos a ver lo que pasa con el oso Vamos a acercarnos ahora mismo, mafiaroso No olvides suscribiros al canal Al canal, porque ya os digo yo Que un maldito oso no lo vais a ver en otros malditos canales O sea, nos acabamos de escapar de la maldita Y hemos encontrado un jodido oso Que no sé lo que está haciendo ahora mismo La incidencia No se ha visto, no se ha visto Vita, Vita, una p*** que no nos ha visto Vita, una p*** que no nos ha visto Literalmente está rompiendo una maldita rama Vita, Vita, se está comiendo una rama Se está comiendo una jodida rama Que sí, que sí, que sí Vita, Vita, escúchame Ya lo sé, ya lo sé Pero hay que, hay que, maldita mitad acercarnos No olvides, mafiaros de que si llegamos a los malditos objetivos Que son estos Suscríbanos al canal Porque un maldito oso no lo vais a ver en otro maldito Si el oso te come Escúchame, Vita, hay que acercarnos Hay que acercarnos Literalmente está abrazando un jodido árbol Esta, esta, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que está, literalmente, abrazando un jodido árbol Esta, esta, esta Vale, Vita, Vita, hay que movernos Vita, hay que movernos Vita, Vita, Vita No, 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 Chico ¿Qué sneakers le vas a dar un maldito oso? Vale, vente, vente, vente Vita, Vita, ya nos ha visto Tranquilo Tú y yo tranquilos Ya nos ha visto el maldito oso Tranquilo Tranquilo, que ya lo sé Ya nos ha visto el oso Ya nos ha visto el oso Ya sabe que estamos aquí Nosotros somos buenas personas Nosotros no hacemos absolutamente nada ¿Cómo se llama? No, 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 no No sé cómo se llama Vita No, no, no ¿Cómo se llama esa gente que vive en el bosque Y sabe controlar los animales? Pues no tengo ni idea Los ruidos No, no sé Pero escúchame Estamos literalmente enfrente del maldito oso Vita, 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 Vita Escúchame, 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 escúchame Escúchame, está viéndonos Está literalmente queriendo abrazar a un maldito árbol No sé lo que está haciendo Pero yo personalmente estoy en shock Vita, hay que acercarnos al jodido oso Fíjate, fíjate Es que es como una puta persona Ese puto oso es como una persona ¿Estás en mente? Sí, hay que acercarnos, Vita O sea, lo único que hay que hacer Es acercarnos a ver lo que pasa con el maldito Vale, escúchame Sin miedo Tranquilos No sabemos Tranquilos Paso a paso Tranquilo nosotros El oso, la verdad es que está quieto ahora mismo La verdad es que el oso está quieto ahora mismo Muy poco a poco Está tranquilo Lo primero que hay que hacer Yo le daría un nombre ¿Cómo tú llamarías a un maldito oso? O sea, si tú tuvieras un oso ¿Cómo lo llamarías? Es que está literalmente ahora mismo Rompiendo ramas de árboles Y no sé lo que está haciendo personalmente Yo estoy ahora mismo en shock O sea, que no tiene pinta de Juan Carlos ¿Cómo va a tener pinta de Juan Carlos? O sea, ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos? Mira, mira Se está enfadando Se está enfadando Escúchame, se está enfadando No le gusta absolutamente nada a Juan Carlos No le gusta nada a Juan Carlos Se está llevando ahora Quiere llevarse la maldita nieve Juan Carlos no le gusta absolutamente nada No le gusta nada Se está moviendo todo el rato ¿Qué le gusta a Juan Carlos? Comer los humanos No Juan Carlos no le gusta absolutamente nada Pero de momento parece que está tranquilo Pero es que en cualquier momento El oso literalmente va por nosotros Y literalmente nos rellenta Yo gusto mi nombre Lo sabes, ¿verdad? No le gusta para absolutamente nada Juan Carlos no le gusta absolutamente nada ¿Qué nombre le podemos poner, tío? Espera, espera Escúchame, escúchame No para de reventar literalmente todos los árboles No para una mujer Escúchame, yo digo Seguro no le gusta a Juan Carlos porque es una mujer Pues yo personalmente no creo que ese oso sea una mujer Pero si estamos en invierno Y literalmente el oso no está durmiendo Personalmente yo creo que es algo Bastante, bastante, bastante peligroso ¿Voy ocupar de nosotros? No lo sé, pero vamos Nieve ahí ahora mismo Como que nosotros somos los invitados, ¿no, Vita? Ah, sí, usted quiere ser invitado de un oso Yo no La verdad es que lo menos que me esperaría es literalmente Me invitan unos conejos A ver Una ardilla Sí, pero Vita, hay que acercarnos poco a poco No sé lo que está acabando Como que está de momento bastante, bastante, bastante tranquilo Vita, vamos a acercarnos y no sé lo que vamos a hacer No, tío, es una mala idea ¿Cómo que es una mala idea? Literalmente acabamos de entrar en un... Vale, creo que... Siempre te metes en los problemas Escúchame, escúchame, escúchame Porque siempre... Vita, vamos a llamarlo Tom Vale Nos peleamos Vale, creo que de momento está reaccionando bien Creo que de momento está tranquilo Mira, mira, se está metiendo para atrás Se está metiendo Que no hay que irnos Hay que ir a por él Si usted quiere, vaya yo No, Vita, 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 Vita Que no te vas a meter en un árbol Tú y yo hasta hemos metido esto juntos Tú y yo literalmente vamos a acabar esto juntos Es una mala idea Nosotros vamos a irnos ahora mismo Es una malísima idea Vale, Vita, estamos acercando a Tom Tranquilo, Tom, ¿vale? Vamos a irnos justamente por este lado Vita, escúchame Escúchame, 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 escúchame Este es Tom Mafia Rusa, Mafia Rusa, Mafia Rusa, Mafia Rusa Literalmente, Tom, está aquí Tom, está literalmente a un centímetro a nosotros Vita, escúchame Vita, escúchame Vita, escúchame Vita, escúchame Hay que dominarla Que no hay dominación Que no hay dominación Hay que traje, tío No hay dominación No hay dominación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú crees en serio que a un maldito oso Le va a gustar un maldito Babá? ¿En serio? Mira, es que es un maldito oso Que le va a gustar un maldito mable a un maldito oso Tú eres tontobita Tú de verdad piensas con la maldita cabeza Literalmente mafia rusa Fijaros, estoy ahora mismo con un maldito oso Súper, pero que es súper gigante Que ahora mismo no sé lo que quiere hacer personalmente Que yo tengo un poco de miedo Fijaros como... Siempre te está metiendo en problemas Que no, tranquilo ¿Está Tom? Tom está tranquilo Está levantando la pata Está recogiendo la nieve Está tranquilo No le está pasando absolutamente nada Tírele un poco de nieve A ver cómo reacciona Tírele un poco de nieve Tom Ole La nieve ¿Te gusta la nieve? La verdad es que creo que... Vale, se está levantando Se está levantando Se está levantando Vita Vita, escúchame Tranquilísimo Toma ahora mismo La verdad es que está un poco raro ¿Vale? Está un poco raro España ¿Sabes qué pasa cuando un toro hace así? ¿Qué? 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 Y si el oso se va a correr también Vale, pero escúchame Si nosotros literalmente ya estamos aquí Así que en cualquiera de las posiciones Estamos bastante, bastante jodidos en ese aspecto Vale, escúchame Tom Tom Mira, yo soy Arta ¿Vale? Me presento Yo soy tu nuevo amigo Arta ¿Vale? Vale, voy a coger el baffle Vamos a dársela a la hora de comer ¿Vale? Pero escúchame Tom, ¿te gusta el baffle? ¿No te gusta el baffle? La verdad es que ahora mismo vamos a descubrirlo Pero bueno, preséntate Vita Hola Tom Hola Tom Me llamo Vita No le des la mano, no le des la mano No le des la mano, tranquilo Nosotros somos dos personas que estábamos en el ejército ¿Vale Tom? Acabamos de escapar Y la verdad es que Vita aún tiene la pierna jodida Entonces tú Tom, tranquilo ¿Vale? Porque nosotros no te vamos a hacer daño ¿Vale Tom? Tú eres un oso bueno Eres un oso tranquilo Que hemos encontrado literalmente en medio del maldito bosque ¿Y tú eres un chico o una chica? Todavía no sabemos Bastante, pero que bastante, bastante, bastante Buena, no me lo puedo creer 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 Fijaros Fijaros en esta maldita locura, tío Vale, escúchame, escúchame Creo, creo que literalmente lo que quiere hacer Tom Y quiere decirnos es que quiere comer Así que tengo una baffle Vale, acabo de literalmente reventar Literalmente de esta madera Vale, Tom Tenemos una, un baffle Hostias, 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 hostias Por favor, mafia rusos Llegamos a 40.000 likes Vamos a darle de comer a un maldito oso Mira cómo saca la lengua Vale, vamos a darle primero un trozo Vale, toma, toma, toma Vale, primero hay que darle un trozo Vale, Tom Escúchame Yo de momento al principio voy a tener miedo, ¿vale? Entonces tú no me tienes miedo a mí Porque en cualquier momento me puedes literalmente reventar Tú estás haciendo cosas súper extrañas Con la maldita nieve, ¿vale? Vamos a darte de comer ahora mismo Sí, 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 sí Mirad, 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 mirad Literalmente Tom, Tom Tranquilo Creo que se está poniendo nervioso Literalmente Mira, mira, mira Lo está sacando de ahí No, lo estás reventando Lo estás reventando Tom, escúchame ¿Por qué revientas un maldito árbol? Si el árbol no te ha dicho nada, ¿verdad? ¿El árbol te ha dicho algo, Tom? Tom, ¿te ha dicho algo el árbol? ¿Qué haces, Tom? Tom, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Tom, escúchame Vamos ahora mismo Eso es Siéntate Siéntate No sé qué está masticando Estará masticando el maldito árbol Esa es la maldita cosa Yo no sabía que los ojos como en los árboles Yo tampoco Vale, Vita Antes de darle la comida Yo creo que hay que tomarle la confianza O sea, al final de este video, mafiarosa Vamos a darle la comida ¿Qué hacemos? ¿Cómo cogemos la confianza de un maldito oso? Mi tía, mi tía tuvo un perro Siempre le dice Dame, dame la pata Sí, pero escúchame Un perro, no compares Un perro Literalmente esta maldita máquina Tom, Tom Mira, mira Es literalmente enorme Es literalmente enorme No sé lo que quiero hacer Con la cámara Mirad No, no lo puedo creer Me acaba de pegar una hostia a la cámara Hostias, hostias, Tom Hostias, Tom Hostias, Tom Hostias, Tom Hostias, hostias Vale, Vita Escúchame, escúchame Está estresado Tú tranquilo Vale, la cosa es Tom, siéntate Siéntate, Tom Siéntate Me he hecho caso, Vita Me he hecho caso Me he hecho caso No, no Nos está literalmente Arrañando todo el rato A la maldita cámara Tom, yo soy buena persona Vale, escúchame Con la boca, ¿no? Vale, vale Es que tengo miedo Es que tengo miedo Porque imagínate que me da un zarpazo Y la cosa es que Es que fíjate Los malditos dientes que tiene El maldito oso es súper, súper rápido Nosotros somos personas buenas, ¿vale? Yo sé personalmente Que a ti te encanta Literalmente ahora mismo No sé lo que estás haciendo con la planta Pero sé personalmente Que a ti te encanta Eres un oso súper bueno Pero la cosa es que Sigue siendo un oso Lo está abrazando Es su hijo Tom, tienes un maldito hijo Te encanta Teniera un maldito hijo Imagínate que Tom Tiene hijos de osos perdidos Por aquí No sé lo que está haciendo Tom Por ahí Pero escúchame Tú sabes lo que Básicamente pasa Cuando un oso no duerme Por el maldito invierno Él tiene hambre Sí, tiene bastante hambre Y está bastante Pero que bastante enfadado Tom Tom, escúchame Tú y yo somos amigos Y Vita también, ¿vale? Este es Vita, ¿vale? Hola Tom Súper, súper buen chaval Vamos a intentar darle Una rama de un maldito árbol Vale Tom Escúchame Antes de darte la mano Y antes de darte la comida Al final de este vídeo Vamos a darle Una pequeña Un pequeño palo ¿Vale? Un pequeño palo Como una pequeña recompensa Ojo Tom ¿Te gustan? ¿Te gustan los palos? No, no, no No quiero un palo ¿Vale Tom? No Ostias Ostias Bro, chaval ¿Estás bien, chaval? ¿Estás bien, tío? Chaval, chaval, chaval Me acabo de tirar Tom Fíjate que está riendo Literalmente la boca La cosa es que Vita creo que Hay que como que Imponerse, ¿sabes? Como que no tenerle miedo Vale Tom Ay, túmate, túmate ¿Qué es ese tumbe? ¿Qué es ese tumbe? ¿Qué es ese tumbe? Oso Soy tu amigo Yo también soy tu amigo Cuidado Vita Cuidado Vita Cuidado Vita Cuidado Vita Cuidado Vita Yo sacaría la mano de ahí ¿Te quieres robar el guante? ¿Te quieres robar el guante? Fíjate Vale, voy a intentar tocarlo ¿Vale? Voy a intentar tocarlo Vale, escúchame Tengo bastante, 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 bastante miedo Fíjate No me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Acaba poniendo la mano en oso No, 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 no Cuidado, 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 cuidado Sí, sí Que juegue contigo Pero como abra la boca Y te reviente literalmente Vale, voy a intentar tocarlo Él está sonriendo Sí, sí Tom Necesitamos que nos des la mano La mano Como un hombre Como un hombre Mira, mira, fíjate Fíjate Fíjate, lo estoy tocando Fíjate, lo estoy tocando Fíjate, lo estoy tocando Quien quiere comer mis guantes Tom, tranquilo ¿Y cómo voy a andar sin guantes, Tom? Mira Mira, fíjate Tom Mira, mira, me está tocando Me está tocando Tom Cálmate, Tom Tranquilo, tranquilo Mira, mira, mira Tomos tus amigos Tomos tus compadres Se está haciendo como una madriguera, ¿no? Uy, wow Mira, mira, fíjate Es súper, súper, súper mono Es súper bueno, Tom Tú eres súper bueno, ¿a qué sí? Mira, fíjate, fíjate ¿Vale, Tom? Uy, uy, va tú Me ha hecho daño, ¿eh? Fuera coña Es que me ha hecho daño Porque es que Te está robando el guante Vita, te está robando el guante Siempre me quiere robar No, no, no Es que es su guante ya Es su guante ya Literalmente es su guante ya Se está haciendo una casa Fijaros, Tom Que literalmente tiene toda la nariz Lleno de nieve Vale, Tom, escúchame Tú y yo somos amigos, ¿vale? Eso es Somos amigos Tú y yo, ¿vale? Somos amigos Pero mi guante Mi guante Mi guante, Tom Es mi maldito guante, Tom No, ya no tengo guante Ya no tengo guante Ya no tengo guante Tom, por favor Dame el maldito guante, Tom Dame el maldito guante Es mi guante Dame mi guante Si te congelas las manos Dame mi guante Dame mi guante Dame mi maldito guante, Tom Por favor Tom, me voy a poner el maldito guante Que tú me has robado Fíjate como me lo has dejado Tom, tío A veces yo Contigo flipo, ¿eh? Vale, Tom Escúchame Tienes mi pierna aquí Tranquilo, ¿vale? Hay que acercarse poco a poco Eh, vale, Tom Tom, mi pie Mi pie, mi pie, mi pie Mi pie, mi pie, mi pie Vale, Tom Cuidado, cuidado Mucho cuidado, Tom Que literalmente Tiene la cabeza En mi maldito hombro Yo ahora mismo Sinceramente Bueno, me estoy intentando Como quitarle el maldito pantalón Tranquilo Tranquilo, Tom Tranquilo Mira, ese se llama Vita Fíjate, fíjate Es una La verdad es que es una maldita locura Ya te digo yo Que es una salvajada Total Lo de Tom, tío El caso es que mafiarosa Vamos ahora mismo A darle un poquito De maldita comida Pero si queréis Ver como literalmente Come Tom Lo tenéis todo De la primera maldita línea De la descripción Ahora mismo Pulsando por este maldito emoticon Tom, 3, 2, 1